La Fiedre del Santiago Con la creadora de su propio estilo ¡Zamanta Arce! ¡Zamanta! ¡Zamanta! Este mundo es un mercado Esta vida es un negocio Donde se compran las voluntades Donde se venden las amistades ¡Todo es interés! ¡Todo se compra en este mundo, Samantha! ¡Lleva, lleva! Solo la muerte lo borra todo Solo la muerte termina todo Ahí en el cielo somos iguales Donde no existen ricos ni pobres ¡Zamanta! ¡Zamantero! ¡Contigo! ¡Zamanta! ¡Con clave de music internacional! ¡La clave del éxito! ¡Aquella noche de mi velorio En aquel día de mi entierro Solo reinara Y pocas días recién hablarán Era muy buena ¡Este guapallito mamachita! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! No me gusta! ¡Un ratito! ¡Pero sí me gusta! ¡Pedanito! ¡Arriba Huancamerica! ¡Arriba!